¡Hola niños! Acompáñenme a contarle a Nacho el cuento de las habichuelas mágicas. En un pequeño pueblo rodeado de verdes praderas y colinas suaves, vivía Juanito con su madre en una casita de madera cerca del borde del bosque. La vida para ellos no era fácil. Su única posesión de valor era una vaca lechera que les proporcionaba leche y queso para comer. Pero un día, la madre de Juanito decidió que debían vender la vaca para obtener algo más que solo pan para sobrevivir. Juanito, mañana llevaremos a la vaca al mercado y la venderemos. Necesitamos el dinero desesperadamente para comprar más comida, le dijo su madre con preocupación en los ojos. Juanito asintió con tristeza y al día siguiente llevó a la vaca al mercado. Por el camino se encontró con un hombre peculiar, vestido con un abrigo largo y sombrero puntiagudo. ¡Hola joven! Veo que tienes una vaca muy hermosa. ¿Te gustaría hacer un intercambio? Dijo el hombre misterioso con una sonrisa enigmática. Juanito, intrigado pero cauteloso, preguntó, ¿qué tipo de intercambio? Te ofrezco estas habichuelas mágicas a cambio de tu vaca. Son especiales y te llevarán aventuras que jamás imaginaste, respondió el hombre misterioso mostrándole unas habichuelas verdes y brillantes en su mano. Juanito pensó por un momento. Sabía que su madre estaría decepcionada si regresaba sin dinero, pero algo en las habichuelas mágicas le hacía creer en la posibilidad de algo mejor. Finalmente, aceptó el trato y llevó las habichuelas a casa. ¡Madre, mira lo que obtuve en el mercado! Son habichuelas mágicas que nos llevarán aventuras increíbles, exclamó Juanito emocionado al llegar a casa. La madre de Juanito, cansada y desesperanzada por la situación, no pudo evitar sentirse decepcionada. Juanito, ¿cómo pudiste cambiar nuestra vaca por unas habichuelas? ¿Acaso crees en cuentos de hadas? Dijo su madre con voz temblorosa. Lo siento, mamá, pero algo en estas habichuelas me hace creer que pueden cambiar nuestra suerte, respondió Juanito tratando de animar a su madre. Con un suspiro resignado, la madre permitió que Juanito plantara las habichuelas afuera antes de irse a dormir. Lo que sucedió esa noche fue más allá de sus sueños más salvajes. Cuando Juanito se despertó a la mañana siguiente y miró por la ventana, no podía creer lo que veían sus ojos. Una enredadera gigante había crecido desde el suelo hasta el cielo y las habichuelas mágicas se habían convertido en una escalera que llegaba hasta las nubes. ¡Madre! ¡Madre! ¡Ven rápido! ¡Las habichuelas mágicas han crecido hasta el cielo! Gritó Juanito emocionado. La madre de Juanito salió corriendo y ambos miraron maravillados la enredadera gigante que se elevaba por encima de ellos. ¡Es increíble! ¡Nunca he visto algo así! exclamó la madre de Juanito con los ojos brillando de asombro. ¡Mamá, voy a subir y ver qué hay al final de la enredadera! Quizás podamos encontrar algo que nos ayude, dijo Juanito con entusiasmo. ¡Ten cuidado Juanito y recuerda lo que te dije sobre los extraños y las habichuelas mágicas! Respondió su madre con una mezcla de preocupación y esperanza. Juanito comenzó a trepar por la enredadera gigante con cuidado y emoción. Subió y subió, pasando por nubes esponjosas y pájaros cantarines, hasta que finalmente llegó a una tierra desconocida y maravillosa. Estaba en un lugar donde todo era más grande y brillante que en su hogar. Delante de él se extendía un camino que llevaba a un enorme castillo. Juanito caminó con paso decidido y llegó a la puerta del castillo, donde lo recibió una gigantesca mujer con cabello dorado y una sonrisa amable. ¡Bienvenido Juanito! Soy la guardiana del castillo de las habichuelas mágicas. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Dijo la mujer gigante con voz cálida. Juanito le contó a la mujer gigante su historia y cómo había llegado hasta allí con las habichuelas mágicas. La mujer gigante asintió con comprensión y le ofreció guiarlo por el castillo. Dentro de este castillo hay un tesoro que podría ayudarte y a tu madre, explicó la mujer gigante. ¡Pero ten cuidado con el dueño del castillo, un gigante malvado que vive aquí y que no comparte el tesoro fácilmente! Juanito, lleno de curiosidad y valentía, aceptó el desafío. La mujer gigante lo llevó por pasillos gigantescos y salas llenas de tesoros relucientes. Finalmente, llegaron a una habitación donde descansaba una gallina de oro que ponía huevos de oro puro. Este es el tesoro más valioso del castillo, dijo la mujer gigante. Tómalo y llévalo a tu madre, pero sé rápido y silencioso antes de que el gigante lo descubra. Juanito tomó la gallina de oro con cuidado y se despidió de la mujer gigante con gratitud. Bajó la enredadera gigante con la gallina de oro y corrió hacia su casa. Su madre, al verlo regresar con el tesoro, no podía creer lo que veía en sus ojos. ¡Juanito, has traído un milagro a nuestra casa! ¡Con esto nunca más pasaremos hambre! exclamó su madre, abrazándolo con lágrimas de felicidad. Desde ese día, Juanito y su madre vivieron cómodamente gracias a la gallina de oro. Vendieron los huevos de oro y ayudaron a los necesitados en el pueblo. Y aunque la enredadera gigante desapareció misteriosamente después de ese primer viaje, el recuerdo de la aventura de Juanito y las habichuelas mágicas quedó grabado en sus corazones para siempre. Con el tiempo, Juanito se convirtió en un héroe en su pueblo. Y la historia de las habichuelas mágicas se convirtió en un cuento que los niños contaban una y otra vez antes de dormir. Y así, la valentía, la bondad y un toque de magia cambiaron la vida de una familia para siempre. Fin. Nos vemos en un próximo cuento increíble. Hasta la próxima. Hola niños, acompáñenme a contarle a Nacho el cuento de Doña Pánfaga. En un pequeño y encantador pueblo llamado Villaverde, donde los campos se extendían bajo un cielo azul y los árboles susurraban secretos antiguos, vivía una anciana llamada Doña Pánfaga. Doña Pánfaga era famosa en toda la región por ser la mejor cocinera. Sus pasteles tenían un aroma tan delicioso y un sabor tan exquisito que la gente viajaba desde los pueblos vecinos solo para probarlos. Doña Pánfaga vivía en una casita acogedora al borde del bosque, donde cultivaba su propio jardín lleno de frutas jugosas y hierbas fragantes. Cada mañana, se levantaba temprano para recoger los ingredientes frescos que usaría en sus recetas mágicas. Pero no solo era una cocinera talentosa, también tenía un corazón bondadoso y generoso. Siempre compartía sus pasteles con todos en el pueblo, niños, adultos y ancianos por igual. Su cocina era un lugar de encuentro, donde las risas y las historias llenaban el aire junto con el dulce aroma de sus creaciones. Un día soleado de primavera, mientras Doña Pánfaga preparaba su famoso pastel de fresa para el próximo festival del pueblo, algo extraordinario sucedió. Un grupo de duendes traviesos del bosque, conocidos por sus bromas y travesuras, decidieron espiarla desde los arbustos cercanos. Fascinados por las habilidades culinarias de Doña Pánfaga y un poco envidiosos de su fama, decidieron jugarle una broma. Esperaron pacientemente a que Doña Pánfaga se distrajera un momento y con sigilo entraron en su cocina, los duendes con sus pequeñas manos ágiles encontraron un tarro de polvo mágico escondido en una esquina de la despensa. El líder de los duendes, un pequeño y travieso personaje llamado Pispin, decidió que era hora de causar un poco de alboroto. Sin pensarlo dos veces, esparció una pizca del polvo mágico en la masa del pastel de fresa que Doña Pánfaga había dejado reposar sobre la mesa. Doña Pánfaga, ajena a lo que estaba ocurriendo detrás de sus espaldas, continuó con su rutina de preparación como de costumbre. Amasó la masa con cuidado y la colocó en el horno, donde comenzó a cocerse lentamente. Mientras el pastel se doraba bajo el calor del horno, el polvo mágico comenzó a surtir efecto. Una chispa de magia se mezcló con los aromas dulces que llenaban la cocina de Doña Pánfaga. Finalmente, el pastel estaba listo y Doña Pánfaga lo sacó del horno con una sonrisa de satisfacción. Lo colocó sobre la mesa para que se enfriara, pero lo que sucedió a continuación dejó a la buena anciana completamente asombrada. El pastel comenzó a gritar suavemente sobre la mesa. ¡Oh, pero qué sorpresa! exclamó Doña Pánfaga con los ojos abiertos como platos y la boca abierta. El pastel flotó lentamente hacia arriba, como si estuviera siendo sostenido por alas invisibles. Doña Pánfaga, sin saber si estaba soñando o despierta, se acercó con cautela y tomó un pedacito del pastel con una cuchara. Para su asombro y regocijo, no sólo tenía un sabor delicioso a fresas frescas, sino que también la llevó a volar por los aires. Doña Pánfaga, con una mezcla de emoción y curiosidad, se encontró flotando sobre su cocina y luego fuera de su casita. El pastel volador la llevó suavemente por encima del tejado de su casita y luego sobre los árboles del bosque cercano. Los pájaros cantaban alegremente a su paso y las flores saludaban con sus colores brillantes mientras Doña Pánfaga pasaba flotando con su pastel mágico. En poco tiempo, el rumor del pastel volador de Doña Pánfaga se extendió como la pólvora por todo el pueblo. Los niños correteaban por las calles señalando emocionados hacia el cielo. ¡Miren! ¡Es Doña Pánfaga y su pastel mágico! ¡Está volando alto como un pájaro! exclamaban. Los adultos, inicialmente escépticos, miraban hacia arriba con asombro y pronto se llenaban de alegría al ver a su querida Doña Pánfaga surcar el cielo con su creación mágica. Incluso los ancianos del pueblo, que recordaban historias de magia y maravillas de sus tiempos jóvenes, sonreían con nostalgia al ver el poder del pastel de Doña Pánfaga. Doña Pánfaga, aunque inicialmente desconcertada por lo que estaba sucediendo, decidió hacer lo mejor de la situación. Voló por encima del mercado del pueblo y compartió pedazos de su pastel mágico con todos. La gente estaba encantada y agradecida por tan deliciosa y divertida sorpresa. Los niños reían y aplaudían mientras recibían su porción de pastel volador. Y los adultos disfrutaban con la misma inocencia y asombro. Pero el pastel volador de Doña Pánfaga no era solo para diversión y entretenimiento. Un día, una terrible tormenta azotó el pueblo. La lluvia caía en torrentes y las calles se inundaron rápidamente. Muchas familias se refugiaron en sus casas, preocupadas por el agua que subía cada vez más. Desde su ventana, Doña Pánfaga miraba con tristeza como la tormenta afectaba a su querido pueblo. No podía quedarse quieta mientras otros sufrían. Decidió usar su pastel volador para ayudar a los necesitados. Con valentía, se subió a su pastel mágico y voló por encima del pueblo inundado. Doña Pánfaga voló de casa en casa, dejando caer pedazos de su pastel mágico a las familias que lo necesitaban desesperadamente. Cada trozo de pastel no solo les daba alimento y energía para enfrentar la tormenta, sino también un rayo de esperanza y solidaridad en medio de la adversidad. El pueblo entero quedó conmovido y profundamente agradecido por la valentía y generosidad de Doña Pánfaga. Los duendes traviesos del bosque, al darse cuenta del bien que habían causado con su broma accidental, decidieron disculparse sinceramente. Se ofrecieron a ayudar a Doña Pánfaga en su cocina y prometieron no meterse más con sus pasteles. Desde entonces, Doña Pánfaga continuó haciendo sus pasteles deliciosos y voladores para el pueblo. Cada vez que volaba sobre el pueblo, recordaba aquel día en que su habilidad para volar con su pastel mágico le dio una nueva forma de ayudar a los demás. Con el tiempo, la historia de Doña Pánfaga y su pastel volador se convirtió en una leyenda querida en el pueblo. Los niños la escuchaban con ojos brillantes en el festival anual, mientras los adultos asentían con gratitud y recordaban la importancia de la generosidad y cómo un pequeño toque de magia puede cambiar vidas. Y así termina esta historia de Doña Pánfaga y su pastel volador, donde la bondad, el ingenio y un toque de magia se combinaron para traer alegría y ayuda a todos los que lo necesitaban en ese pequeño y encantador pueblo. Y así, colorín colorado, esta historia de Doña Pánfaga ha terminado. Pero su legado de bondad y generosidad vive en los corazones de quienes la conocieron y amaron sus pasteles mágicos. ¡Fin! ¡Nos vemos en un próximo cuento increíble! ¡Hasta la próxima! Cuento el ratón Pérez Hola niños, acompáñenme a contarle a Nacho el cuento del ratón Pérez. En una pequeña ciudad vivía un ratoncito muy especial llamado Pepe Pérez. Pepe no era un ratón común y corriente, tenía la importante misión de ser el ratón Pérez. Todas las noches, mientras los niños dormían, Pepe salía sigilosamente de su madriguera para recoger los dientes que los niños dejaban bajo sus almohadas y dejarles una moneda a cambio. Pepe era muy diligente en su labor. Siempre llevaba consigo una pequeña bolsita donde guardaba los dientes que recolectaba. A cambio, dejaba una moneda brillante y nueva como regalo por el diente perdido. Un día, Pepe recibió una carta especial de un niño llamado Carlitos. La carta decía, querido ratón Pérez, he perdido mi primer diente hoy, lo he dejado bajo mi almohada con mucho cuidado. ¿Vendrás esta noche? Me encantaría conocer al ratón Pérez y agradecerle por mi moneda. Con cariño, Carlitos. Pepe sintió una mezcla de emoción y responsabilidad al leer la carta. Era la primera vez que un niño pedía encontrarse con él. Decidió que esa noche sería especial. Cuando llegó la noche, Pepe se aseguró de llevar la moneda más brillante y reluciente que pudo encontrar. Con cuidado, se deslizó por el rincón oscuro de la habitación de Carlitos y encontró el diente que el niño había dejado bajo la almohada. Justo cuando Pepe colocaba la moneda bajo la almohada, Carlitos abrió los ojos y lo vio. ¡Oh, eres el ratón Pérez! exclamó Carlitos emocionado. Pepe, un poco sorprendido pero feliz de conocer al niño, asintió con una sonrisa. Sí, soy el ratón Pérez. He venido a dejar una moneda por tu diente perdido. Carlitos estaba encantado de conocer al ratón Pérez en persona. Gracias, ratón Pérez. Siempre he querido conocerte. ¿Cómo es tu vida en el mundo de los ratones? Pepe se sentó junto a Carlitos y comenzó a contar la historia sobre la vida en su madriguera, las aventuras que tenía mientras recogía dientes y las amistades que había hecho en su comunidad de ratones. Carlitos escuchaba con asombro cada palabra de Pepe. Era increíble imaginar un mundo tan pequeño y mágico donde un ratón como Pepe desempeñaba un papel tan importante para los niños. Después de un rato, Carlitos dijo con tristeza, ratón Pérez, me gustaría que mi diente nunca se cayera. Extrañaría mucho tenerlo. Pepe sonrió con ternura. Los dientes de leche se caen para hacer espacio a los dientes grandes y fuertes que vienen después. Es parte de crecer y crecer es algo maravilloso. Carlitos asintió, comprendiendo. Estaba feliz de haber conocido al ratón Pérez y de saber que el diente perdido le había traído una moneda y una nueva amistad. Desde entonces, Pepe, Naiste y Carlitos se hicieron amigos inseparables. Cada vez que Carlitos perdía un diente, esperaba con ansias la visita del ratón Pérez y cada vez que Pepe llegaba, compartían historias y risas hasta que Carlitos se quedaba dormido. Así la historia del ratón Pérez y Carlitos se convirtió en una leyenda en la pequeña ciudad. Los niños contaban emocionados cómo habían conocido al ratón Pérez y las historias que les había contado. Y el ratón Pérez continuó su labor con amor y dedicación, visitando a los niños cada vez que perdían un diente, dejándoles una moneda y llevándose consigo recuerdos felices de las sonrisas de los niños a los que había conocido. Carlitos, con el paso del tiempo, se convirtió en un niño muy sabio. Cada vez que perdía un diente, no sólo esperaba la visita del ratón Pérez con emoción, sino que también pensaba en la importancia de crecer y en cómo cada cambio en su cuerpo era parte de su desarrollo. Una noche, cuando Carlitos había perdido otro diente y esperaba la visita del ratón Pérez, ocurrió algo extraordinario. Mientras dormía, soñó que viajaba al mundo de los ratones con Pepe. Juntos exploraron los rincones de la madriguera y visitaron lugares mágicos que sólo los ratones conocían. Al despertar, Carlitos recordó con detalle cada parte de su sueño. Sentía que había descubierto un mundo nuevo y emocionante. Decidió escribirle una carta al ratón Pérez para contarle sobre su sueño y agradecerle por las lecciones de amistad y crecimiento que había aprendido. Pepe recibió la carta con alegría y respondió con una moneda especial que dejó junto al siguiente diente que Carlitos perdió. La moneda tenía grabada la figura de un ratón y una pequeña inscripción que decía, para Carlitos, el valiente aventurero del mundo de los sueños. Carlitos guardó esa moneda con mucho cariño. Era un recordatorio de la magia de la infancia, de los sueños que podían hacerse realidad y de la amistad especial que tenía con el ratón Pérez. Con el tiempo, Carlitos creció y compartió la historia del ratón Pérez con sus hijos y nietos. Cada generación de niños en la pequeña ciudad esperaba con ilusión el momento de perder un diente para recibir la visita del ratón Pérez y escuchar las historias mágicas que les contaba. Y así, la leyenda del ratón Pérez y Carlitos perduró en el corazón de los niños y en las sonrisas que adornaban sus rostros cada vez que encontraban una moneda brillante bajo sus almohadas. Pepe Pérez, por su parte, siguió cumpliendo su importante misión con amor y dedicación. Cada noche, recorría las habitaciones de los niños dormidos, llevándose consigo los dientes perdidos y dejando atrás el brillo de la magia y la ilusión. Espero que este cuento les haya gustado tanto como a Nacho. ¡Hasta la próxima! Hola niños, acompáñenme a contarle a Nacho el cuento de La mosca y la miel. Había una vez, en un soleado día de verano, en un campo lleno de flores y hierba alta, vivía una pequeña mosca llamada Millie. Millie era muy curiosa y siempre buscaba aventuras en el campo, explorando cada rincón en busca de nuevas experiencias. Un día, mientras revoloteaba de flor en flor, Millie vio algo brillante y dorado en el suelo. Era una gota de miel que había caído de la colmena cercana. La miel brillaba bajo el sol como un tesoro irresistible para la mosca. Millie se acercó emocionada y empezó a saborear la miel con delicadeza. Era tan dulce y deliciosa que no podía dejar de comer. Pero mientras disfrutaba de su festín, algo inesperado sucedió. La miel, pegajosa y espesa, atrapó las patitas de Millie. Por más que intentaba volar, no podía liberarse. ¡Ayuda! ¡Ayuda! zumbaba Millie, asustada al darse cuenta de que quedó atrapada en la miel. En ese momento pasaba por ahí una abeja llamada Pablito, que había salido de la colmena en busca de polen. Al escuchar los gritos de ayuda de Millie, se acercó rápidamente. ¿Qué te ha sucedido, Millie? Preguntó Pablito con voz preocupada. Me he quedado atrapada en esta miel tan rica y ahora no puedo volar, respondió Millie con voz temblorosa. Pablito observó la situación y, con suavidad, le dijo a Millie. No te preocupes, Millie. Lo primero que debemos hacer es tranquilizarnos. Intenta no moverte demasiado para no quedar más atrapada. Millie asintió y se quedó quieta mientras Pablito buscaba una solución. La abeja Pablito sabía que la miel era pegajosa y que Millie necesitaría ayuda para liberarse. Con mucho cuidado, Pablito fue buscando pequeñas ramitas y hojitas secas. Con ellas, fue construyendo una especie de puente alrededor de Millie para evitar que su cuerpo se pegara aún más. Después, Pablito pensó en una idea. Con mucho cuidado, empezó a empujar la miel con su propio cuerpo hacia los lados. Poco a poco, Millie fue recuperando la libertad y logró soltarse de la miel. Lo logramos, Pablito. Estoy libre, exclamó Millie, saltando de alegría. Me alegra mucho, Millie. La miel es deliciosa, pero también muy pegajosa. La próxima vez, ten cuidado y no te emociones tanto al probarla, aconsejó Pablito con una sonrisa. Desde ese día, Millie aprendió que la miel, aunque deliciosa, podía ser peligrosa si no se tenía cuidado. Siempre recordaba con gratitud a su amigo Pablito, la abeja valiente que la ayudó a salir de apuros aquel día. Y así, la amistad entre Millie y Pablito se fortaleció aún más. Juntos, siguieron explorando el campo, aprendiendo nuevas lecciones y disfrutando de las maravillas de la naturaleza. Cada vez que Millie veía una gota de miel, recordaba con cariño la lección aprendida y tomaba precauciones para no quedar atrapada de nuevo. Y Pablito siempre estaba cerca para proteger a su amiga y compartir aventuras en aquel hermoso campo donde vivían. Los días pasaban tranquilos y felices para Millie y Pablito. Una tarde, mientras volaban juntos, se encontraron con otros insectos del campo, una mariposa llamada Lola y un escarabajo llamado Mateo. Desde ese día, formaron un grupo inseparable de amigos. Lola, la mariposa, era conocida por su gracia y belleza al volar entre las flores. Mateo, el escarabajo, era fuerte y siempre estaba dispuesto a ayudar en lo que fuera necesario. Juntos, Millie, Pablito, Lola y Mateo exploraban cada rincón del campo, descubriendo nuevos lugares y aprendiendo unos de otros. Una tarde de verano, después de una intensa lluvia que refrescó el campo, los cuatro amigos se reunieron bajo la sombra de un gran árbol para descansar y charlar. ¡Qué día tan emocionante ha sido! exclamó Lola, batiendo sus alas coloridas. ¡Sí! Hoy encontramos una nueva cascada en el arroyo. ¡Fue increíble! agregó Mateo con entusiasmo. Millie, recordando el incidente con la miel, asintió con seriedad. ¡Sí! Cada día aprendemos algo nuevo y descubrimos lo maravilloso que es nuestro hogar en el campo. Pablito, siempre atento a las enseñanzas de la naturaleza, dijo, recuerden siempre tener cuidado y prestar atención a lo que nos rodea. Nuestro campo está lleno de belleza y aventuras, pero también debemos ser cautelosos. Los amigos estaban de acuerdo, sabían que cada día era una oportunidad para aprender, explorar y disfrutar juntos de la naturaleza que los rodeaba. Desde aquel día, Millie, Pablito, Lola y Mateo siguieron siendo amigos inseparables, explorando el campo, aprendiendo nuevas lecciones y disfrutando de las maravillas de la naturaleza. Y cada vez que se encontraban con una gota de miel, recordaban con cariño la amistad y la lección de precaución que habían aprendido juntos. Y así, la historia de Millie y sus amigos en el campo se convirtió en una leyenda que se contaba de generación en generación. Cada vez que alguien escuchaba sobre Millie y su encuentro con la miel, recordaban la importancia de la amistad, la precaución y el valor de aprender de las experiencias de la vida en el campo. Espero que este cuento les haya gustado tanto como a Nacho. ¡Hasta la próxima! Hola niños, acompáñenme a contarle a Nacho el cuento de La Estrella Azul. Había una vez en un pequeño pueblo escondido entre montañas y campos verdes, vivía Ana, una niña con ojos brillantes y el corazón lleno de sueños. Desde que era muy pequeña, Ana escuchaba con admiración las historias que su abuela le contaba sobre la mágica estrella azul. Según la leyenda, esta estrella aparecía una vez cada 100 años y quien la encontrara tendría derecho a pedir un deseo que se cumpliría sin falta alguna. Ana tenía un deseo muy especial en su corazón, encontrar a su hermano mayor, Lucas, que se había ido lejos en busca de trabajo y nunca había regresado. Desde aquel día, Ana y su familia vivían con la esperanza de verlo de nuevo. Los años pasaron y Ana creció, pero su deseo de ver a Lucas no cambió. Cada noche miraba al cielo estrellado desde su ventana, esperando ver brillar la estrella azul, pero pasaban los años y nada sucedía. Aún así, Ana no perdía la fe. Hasta que una noche, cuando Ana ya era una jovencita, algo extraordinario ocurrió. Mientras observaba el cielo desde el tejado de su casa, vio un destello azul brillante que cortó el firmamento. ¡Era la estrella azul! Sin pensarlo dos veces, Ana se puso en marcha hacia el bosque cercano, donde decían que la estrella azul se aparecía antes de desaparecer. El camino estaba oscuro y lleno de misterios, pero Ana no tuvo miedo. Cada paso la acercaba más a lo que era su deseo más profundo. Después de caminar mucho, llegó a un claro en el bosque. Allí, en el centro, brillaba una luz azul como ninguna otra. Ana se arrodilló frente a la estrella azul con lágrimas de felicidad en los ojos. Cerró los ojos con fuerza y formuló su deseo en silencio. Cuando los abrió, la estrella azul ya no estaba, pero Ana sintió una paz y una alegría enormes en su corazón. Lentamente, regresó a su casa con una sonrisa que iluminaba su rostro. Al amanecer, Ana despertó con un resplandor azul llenando su habitación. Abrió los ojos y vio a un hombre parado junto a su cama, con una sonrisa tan cálida que llenaba el cuarto de felicidad. Ana, dijo el hombre con voz suave y familiar, soy Lucas, he vuelto. Ana no podía creerlo. Se abrazaron fuerte, sintiendo cómo los años de separación desaparecían en ese abrazo. Lucas le contó a Ana que había estado lejos trabajando en la ciudad grande, pero nunca olvidó su hogar en el pueblo. Las lágrimas de alegría y emoción corrieron por las mejillas de Ana mientras escuchaba cada palabra de su hermano. Desde aquel día, Ana y Lucas vivieron juntos de nuevo, compartiendo historias, risas y sueños. La estrella azul había cumplido el deseo más grande de Ana, tener a su hermano de regreso en casa. Y así la leyenda de la estrella azul continuó en el pueblo, recordándoles a todos que los sueños pueden hacerse realidad cuando menos lo esperamos. Ana siempre recordaba aquella noche mágica en la que la estrella azul le había concedido su más anhelado deseo. Y cada vez que miraba al cielo nocturno, sonreía al recordar que los sueños, aunque parezcan lejanos, a veces se hacen realidad cuando menos lo esperamos. Pasaron los años y Ana se convirtió en una mujer sabia y amorosa. Siempre recordaba aquella noche mágica en la que la estrella azul le había concedido su más anhelado deseo. Y cada vez que miraba al cielo nocturno, sonreía al recordar que los sueños, aunque parezcan lejanos, a veces se hacen realidad cuando menos lo esperamos. La historia de Ana y Lucas se convirtió en una leyenda que se contaba de generación en generación en el pueblo. Y cada vez que alguien veía un destello azul en el cielo, recordaba la magia de la estrella azul y la fuerza de los deseos que se cumplen. Espero que este cuento les haya gustado tanto como a Nacho. ¡Hasta la próxima! CUTUFATO Y SU GATO Quiso el niño CUTUFATO divertirse con un gato, le ató piedras al pescuezo y riéndose limpio desde lo alto de un cerezo, lo echó al río. Por la noche se acostó, todo el mundo se durmió y entró a verlo un visitante, el espectro de un amigo que le dijo, hola, al instante ven conmigo. Resistido estaba el chico, pero el otro callandico, con la cola haciendo un nudo, de una pierna lo amarró y... ¡qué horror! Casi desnudo lo arrastró y voló con él al río, con un tiempo oscuro y frío y colgándolo a manera de un ramito de cereza, lo echó al agua horrenda y fiera de cabeza. ¡Oh, qué grande se hizo el gato! ¡Qué chiquito el cutufato! Y qué caro al bribonzuelo su barbarie le costó. Mas fue un sueño y en el suelo despertó. Y ahora esta es la historia. En un pintoresco pueblo rodeado de colinas verdes y campos dorados, vivía un niño llamado cutufato y su fiel compañero, un gato tan negro como el carbón al que cariñosamente llamaban gato. La vida en el pueblo era tranquila y simple, pero para gato la rutina diaria no era suficiente. Tenía un espíritu aventurero que lo empujaba a explorar cada rincón del vecindario. Un día soleado de primavera, mientras cutufato estaba ocupado ayudando a su madre en el jardín, gato decidió que era el momento perfecto para una nueva exploración. Saltó grácilmente por la ventana abierta y se aventuró por los callejones y senderos del pueblo. Siguió a las mariposas que danzaban entre las flores y persiguió a las ardillas que saltaban de árbol en árbol. Pero mientras perseguía a una mariposa particularmente brillante, gato se encontró con un pequeño puente de madera que cruzaba un arroyo. Curioso, decidió atravesarlo. Sin embargo, al estar distraído con el juego, no se dio cuenta de que el puente estaba viejo y parcialmente roto. Con un movimiento brusco, una tabla del puente se rompió bajo las patas de gato. Y antes de que pudiera darse cuenta, cayó al agua con un chapoteo. El arroyo no era profundo, pero gato, empapado y asustado, no podía salir por sí mismo. Maulló desesperadamente, pero sus esfuerzos fueron en vano. Mientras tanto, cutufato había terminado sus tareas y comenzó a buscar a gato por el vecindario. Escuchó débilmente los maullidos de auxilio de gato y siguió el sonido hasta el arroyo. Allí encontró a gato en apuros, agarrado a una roca en medio del agua. Cutufato, con el corazón palpitante de preocupación, buscó rápidamente una cuerda y una tabla cercana. Con cuidado y determinación, se acercó al arroyo y extendió la tabla para que gato pudiera subirse. Gato, temblando y exhausto, se aferró a la tabla mientras cutufato tiraba de la cuerda para guiarlo fuera del agua. Finalmente, gato llegó a tierra firme y cutufato lo envolvió en su suéter para calentarlo. Gato, aún tembloroso pero agradecido, frotó su cabeza contra la mano de cutufato en señal de gratitud. Desde ese día, gato se volvió más cauteloso en sus aventuras, siempre recordando la lección aprendida en el arroyo. Y así, cutufato y gato continuaron compartiendo sus días en el tranquilo pueblo, con una nueva comprensión y respeto mutuo. Gato aprendió que la curiosidad debe ir de la mano con la precaución, mientras que cutufato comprendió la importancia de estar siempre ahí para quienes dependen de nosotros. La historia de cutufato y su gato aventurero se convirtió en un ejemplo para todos en el pueblo, recordándoles que el valor y el cuidado pueden hacer una gran diferencia en la vida de aquellos a quienes amamos y protegemos. Cuento Blancanieves y los Siete Enanitos. Hola niños, acompáñeme a contarle a Nacho el cuento de Blancanieves y los Siete Enanitos. Había una vez una joven y bella princesa llamada Blancanieves, que vivía en un reino muy lejano con su padre y madrastra. Su madrastra, la reina, era también muy hermosa, pero era muy arrogante y orgullosa. Se pasaba todo el día mirándose al espejo. El espejo era mágico y cuando se paraba frente a él, le preguntaba, espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del reino? Entonces el espejo respondía, tú eres la más hermosa de todas las mujeres. La reina quedaba satisfecha, pues sabía que su espejo siempre decía la verdad. Sin embargo, con el pasar de los años, la belleza y bondad de Blancanieves se hacían más evidentes. Por todas sus buenas cualidades, superaba mucho la belleza física de la reina. Y llegó al fin un día en que la reina preguntó de nuevo, espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del reino? El espejo contestó, Blancanieves, a quien su bondad la hace ser aún más hermosa que tú. La reina se llenó de ira y ordenó un cazador y le dijo, llévate a la joven princesa al bosque y asegúrate de que las bestias salvajes se encarguen de ella. Con engaños, el cazador llevó a Blancanieves al bosque, pero cuando estaba a punto de cumplir las órdenes de la reina, se apiadó de la bella joven y dijo, corre, vete lejos, pobre muchacha, busca un lugar seguro donde vivir. Blancanieves se encontraba sola en el gran bosque y corrió tan lejos como pudo hasta la llegada del anochecer. Entonces vio a lo lejos una pequeña cabaña y entró en ella para dormir. Pero todo lo que había en la cabaña era pequeño. Había una mesa con un mantel blanco y siete platos pequeños y con cada plato una cucharita. También había siete pequeños cuchillos y tenedores y siete jarritas llenas de agua. Contra la pared se hallaban siete pequeñas camas, una junto a la otra, cubiertas con colchas tan blancas como la nieve. Blancanieves estaba tan hambrienta y sedienta que comió un poquito de vegetales y pan de cada platito y bebió una gota de cada jarrita. Luego quiso acostarse en una de las camas, pero ninguna era de su medida, hasta que finalmente pudo acomodarse en la séptima. Cuando ya había oscurecido, regresaron los dueños de la cabaña. Eran siete enanos que cavaban y extraían oro y piedras preciosas en las montañas. Ellos encendieron sus siete linternas y observaron que alguien había estado en la cabaña, pues las cosas no estaban en el mismo lugar. El primero dijo, ¿quién se ha sentado en mi silla? El segundo dijo, ¿quién comió de mi plato? El tercero dijo, ¿quién mordió parte de mi pan? El cuarto dijo, ¿quién tomó parte de mis vegetales? El quinto dijo, ¿quién usó mi tenedor? El sexto dijo, ¿quién usó mi cuchillo? El séptimo dijo, ¿quién bebió de mi jarra? Entonces el primero observó una arruga en su cama y dijo, ¿alguien se ha metido en mi cama? Y los demás fueron a revisar sus camas diciendo, ¿alguien ha estado en nuestras camas también? Pero cuando el séptimo miró su cama, encontró a Blancanieves durmiendo plácidamente y llamó a los demás, ¡oh cielos! ¡qué encantadora muchacha! Cuando llegó el amanecer, Blancanieves se despertó muy asustada al ver a los siete enanos parados frente a ella, pero los enanos eran muy amistosos y le preguntaron su nombre. Mi nombre es Blancanieves, respondió, y les contó todo acerca de su malvada madrastra. Los enanos dijeron, ¿eres tan hermosa y bondadosa que puedes quedarte en nuestro hogar hasta que sea necesario? Blancanieves aceptó feliz y se quedó con ellos. Pasó el tiempo y un día la reina decidió consultar a su espejo y descubrió que la princesa vivía en el bosque. Furiosa, envenenó una manzana y tomó la apariencia de una ansiá anciana. Un bocado de esta manzana hará que Blancanieves duerma para siempre, dijo la malvada reina. Al día siguiente, los enanos se marcharon a trabajar y Blancanieves se quedó sola. Poco después, la reina disfrazada de anciana se acercó a la ventana de la cocina. La princesa le ofreció un vaso de agua. Eres muy bondadosa, dijo la anciana. Toma esta manzana como gesto de agradecimiento. En el momento en que Blancanieves mordió la manzana, cayó desplomada. Los enanos, alertados por los animales del bosque, llegaron a la cabaña mientras la reina huía. Con gran tristeza, colocaron a Blancanieves en una urna de cristal. Todos tenían la esperanza de que la hermosa joven despertase un día. Y el día llegó cuando un apuesto príncipe, que cruzaba el bosque en su caballo, vio a la hermosa joven en la urna de cristal. Y maravillado por su belleza, le dio un beso en la mejilla. La joven despertó al haberse roto el hechizo. Blancanieves y el príncipe se casaron y vivieron felices para siempre. Adiós niños. No olviden suscribirse al canal y dejarnos en los comentarios sus preguntas para que juntos las resolvamos en otro episodio.